¿La estrategia de entrar pronto la ves bien? Bueno, ha sido arriesgada y al límite porque me ha hecho obviamente muy lento al final de carrera pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante era necesario, lo hemos tenido que hacer y bueno, al final nunca sabremos si hubiésemos hecho lo contrario pero lo que sí está claro es que hemos sacado séptimos que era más o menos donde nos daba un poco la predicción sobre todo saliendo por el lado sucio, teniendo que evitar a Williams en la salida que casi nos hace perder la carrera en la curva 1 y nada, a partir de ahí acabando en los puntos que era un poco el objetivo pero ha sido un fin de semana intentando limitar daños ¿Y hubiera venido bien un safety a final de carrera? Sí, hemos también pensado un poco con eso en mente, con un safety car al final, teniendo una soft nueva se podría haber hecho más daño ahí al final pero es lo que hay, no ha sido nuestro fin de semana como he dicho hemos inventado daños, hemos hecho buenos adelantamientos, hemos mostrado buen ritmo cuando he tenido la oportunidad de mostrarlo y luego al final en Singapur no iba a ser fácil saliendo de fin Obviamente Carlos, esa era un poco la cuestión, que el sábado tiene que ser muy bueno aquí para tener alguna opción el día domingo porque hemos visto que se han ganado pocas posiciones, ha sido una carrera bastante lineal, con no gran diferencia en la punta así que, no error, pero ¿qué pasó realmente ayer? Bueno, está claro que el coche de este año y yo pues de vez en cuando en la clasificación nos cuesta encontrar el punto exacto donde poner el neumático para hacer una buena vuelta de clasificación el año pasado era el punto fuerte del coche, este año el punto fuerte es la carrera y en clasificación cuesta un poquito más, hay que acabar de descubrirlo y saber por qué y ver cómo podemos mejorar las clasificaciones de aquí a final de año ¿Qué fue lo que pasó en la largada? Decías que un Williams comprometió tu... Bueno, creo que para salir por el lado sucio no salí mal, creo que salí relativamente bien luego estrenando en la curva 1 obviamente tenía que tener cuidado con Charles delante y luego llegó un Williams por el interior frenando tardísimo que si no... creo que era Franco sí, que casi se nos lleva a dos o tres puestos riesgos que tomas cuando eres rookie igual que no sabes dónde frenar en la curva 1 no ha pasado absolutamente nada, no ha habido accidente pero sí que cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo ahí tienes que tener un poco de cuidado con coches que tienen menos que perder que les va la vida en la salida y tú cuando te juegas tantos puntos para el equipo tienes que tener más cuidado Obviamente Carlos, condicionado a la carrera por la clasificación pero ¿qué sacas de positivo de este fin de semana antes de tres semanas de parón? Positivo, el ritmo de carrera todos los fines de semana ha sido bueno mientras que en cambio la clasificación ha sido nuestro punto débil que es algo que para las últimas seis carreras me gustaría analizar con calma y ver cómo podemos mejorar Hay una nueva ala delantera, ¿han funcionado las cosas en ese sentido de acuerdo a lo que esperaban? Hay que esperar a pistas, hay que esperar a pistas como Austin para ver qué tal va el coche Gracias